Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes Hoy vamos a continuar el tema de ley de senos recuerden muchachos lo más importante en este proceso es que usted participe para que pueda construir sus competencias vamos a realizar varios ejercicios vamos a empezar con este, tenemos este triángulo en el cual me están dando dos lados y un ángulo, el llamado lado, ángulo, lado elan dos lados y un ángulo del triángulo y me piden resuelva el triángulo primero que todo que es resolver el triángulo resolver el triángulo es determinar todo el valor de todos los ángulos y de todos los lados de dicho triángulo entonces en este caso vamos a colocarle letras a lo que no conozcamos por ejemplo este ángulo, no lo conocemos lo voy a llamar teta este ángulo lo voy a llamar alfa y a este lado lo voy a llamar a hasta aquí me van a entender si aplicamos la ley de senos y siempre la primera consideración que yo les doy es comience con los datos que le den entonces comienzo con a con 20 o con 40 ¿puedo comentar este de piezo con 40 y? 120 entonces pide aquí con la ley de seno ¿40 con quién se relaciona? seno de 120 con seno de 120 el 20 ¿con quién se relaciona? seno de 120 el 20 se relaciona con seno teta ok y a ¿con quién se relaciona? seno de alfa con seno de alfa recuerden que es con el seno muy bien tomo la primera igualdad tomo la primera igualdad aquí ¿cuál es la variable? 60 seno teta o sea la variable es teta entonces vamos a despejar seno teta ¿cómo lo hacemos? ojo este término que está haciendo está dividiendo ¿cómo pasa al otro lado? a multiplicar y el número que está aquí que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? a dividir y lo que yo hago es cambiar el de sitio estos dos términos este término ¿qué está haciendo? dividiendo ¿cómo pasa al otro lado? a multiplicar entonces no tengo que seno teta es igual ¿cómo puede ir? este lo pasé para acá y este lo pasé para acá entonces abajo me queda 40 y este lo pasé para acá entonces me queda 20 por seno de 120 repito que este paso les causa confusión alguna lo que estoy haciendo es despejando seno teta entonces ¿qué hago? este término lo mando para acá y el 40 lo mando para allá ¿está claro? ¿listo? y este término que estoy dividiendo lo mando para acá para multiplicar entonces ahora aquí tengo que seno teta aquí tengo que seno teta es igual a 20 por seno de 120 sobre 40 ¿cómo hay yo teta? como lo aprendimos en las clases anteriores si es seno ¿le aplico qué? seno a la menos 1 la inversa si es coseno ¿qué le aplico? coseno a la menos 1 y si es tangente tangente a la menos 1 en este caso tengo seno ¿ves cómo encuentro teta? ¿teta qué será igual? a la inversa del seno ¿cuál es? seno a la menos 1 ¿de qué? ahora paréntesis de todo el término que hay acá ¿de qué? 20 seno de 120 sobre 40 seno de 120 sobre 40 ¿ok? ya nos tengo a teta igual vamos a ver entonces ¿cómo lo hago? chip seno aparece seno a la menos 1 abro paréntesis ¿de qué? 20 20 por seno de 120 dividido 40 cerro paréntesis igual y obtengo un valor del ángulo igual a 25.7 25.7 ojo ya encontré el valor de teta y tengo este entonces ¿cuánto vale este? el paso siguiente es allá del otro ángulo en este caso ¿quién es el otro ángulo? alfa ¿cuánto deben sumar los ángulos interiores de un triángulo? a 180 180 o sea que el otro ángulo ¿cuánto valdrá? a 180 le voy a restar ¿cuánto? 120 y le voy a restar teta ¿cuánto me dio? 25.7 entonces obtenemos un valor de alfa igual 180 menos 120 menos 25.7 igual 34 con 3 34.3 entonces open hallamos el valor de teta hallamos el valor de alfa ¿quién falta? a entonces ahí tomo el primero y el tercero ¿cómo queda? pues lo tengo que 40 es a seno de ¿quién? de 120 ¿cómo qué? como a es a ¿quién? 0 de alfa pero alfa ¿cuánto me dio? 34 con 3 ¿cuál es la variable acá? a ¿cómo despejo a? con este término se está dividiendo ¿cómo pasa al otro lado? multiplicar ¿con quién va a multiplicar? 40 con 40 entonces le queda que a es igual a 40 que multiplica ¿con quién? con seno con seno de 34.3 dividido seno de 120 entonces obtengo un valor de a cojo entonces 40 por seno de 34.3 dividido seno de 120 igual 26 el ángulo de a que da de 26 ¿en qué unidades estamos trabajando? ¿qué unidades son? metros entonces a igual a 26 metros me dice entender mis queridos educandos los ¿qué unidades? ¡Gracias!